La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Salve, eres reina de los mares y señora de los cielos Que eres tu Virgen del Carmen, patrona del marinero ¡Olé, olé! Salve por tus costaleros que te llevan de verdad Te llevan de verdad, salve por tus costaleros que te llevan de verdad Con dolor entre sus huesos y vos es su capatá Y vos es su capatá, cuando te mira la cara, él no para de llorar Diciendo, viva mi Carmen, ay mi reina celestia Salve, eres reina de los mares y señora de los cielos Que eres tu Virgen del Carmen, patrona del marinero Hoy te pido por mi amiga que en el paraíso está Hoy te pido por mi amiga que en el paraíso está Que en el paraíso está Que en el paraíso está Siempre te seguía descalza y no paraba de rezar Hoy abajo de los cielos, pa' ver tu cara brillar ¡Vaya, Leo! ¡Olé! ¡Olé! Salve, eres reina de los mares y señora de los cielos Que eres tu Virgen del Carmen, patrona del marinero ¡Olé! 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 Este día estupendo he podido disfrutar He podido disfrutar De verte de tan cerquita no lo puedo remediar Dame mucha fuerza Carmen pa' cantarte de verdad Pa' cantarte de verdad Que mis dos cuerdas aguanten hasta que sea mi fina Pa' decirte yo a la cara, Carmela, qué guapa está ¡Vamos allá! Eres reina de González y señora de los cielos Eres tu virgen de Carmen, patrona del Magisterio ¡Ale! ¡Ale a! Yo te quiero, hijo.